bueno gente sean bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de mona car tour el día de hoy es domingo y ha salido la tubería del domingo la especial cual más sino y bueno ya sabéis que hoy no hay tubería gratis dorada así que bueno ni modo pero tenemos algo más importante vale dos especiales tu vida de equipo todas del equipo todo el equipo todo el os digo ya que es muy buena está muy bien la altura está un poco floja pero igualmente no está mal y además lo bueno es que hay 6 ms así que tubería buena vale gente una tubería de 50 sin destacados un objetivo y mis rubíes que podría mar el saldo todo efectivamente spoiler así es una mentira estoy grabando esto justo ahora así que no puedo saber qué va a pasar 6 ms de los cuales dos pilotos dos vehículos y dos alas puede que hoy sea el peor día de mi vida o puede que hoy sea el mejor día de mi vida gente de su like desde antes por la robada tengo mucho miedo y es que son muchos rubíes ese vehículo nada de verdad tengo mucho miedo porque conociendo mi suerte a lo mejor me roban y todo y no me sale no vale dorada a ver como estuviera con 6 ms creo que es muy obvio que la la probabilidad de dorada de salta vale nada de verdad empezamos horrible la puerca para empezar tremendo ya me veo de aquí saliendo con con el luigia el 6 navita el 6 que no me viene mal y fraca el 7 ya verás bueno vale una ala nueva no me quejo para sol cago a sapo como digo es una la que de hecho creo que es la primera vez que vuelve así que ni tan mal vale guario pareja de bobons valería por favor que hay algo más porque si no bueno al menos es un elemento nuevo que de hecho los que aquí me faltan sólo tres cosas creo más vale por favor vehículo de frac es que lo quiero mucho de verdad que lo quiero mucho soy muy pesado pero es que está un guapísimo a ver mala suerte sería que no me salga quiero decir dos vehículos que me dan y solo hay tres mala suerte sería vale para estrella y justo la sube al 6 soy bobo bueno no me viene mal porque es buena ala vale mucho porque yo veo yo mucha mucha bebé y mucho bebé no voy a ser que me tenga que hacer una guardería vale ahora de guario y no este vehículo no nada lamentable vale me queda un vehículo adentro me quedan tres ms y un vehículo adentro que puede estar al fondo bueno no sé si reiniciar bueno ya que estoy si me salgo ms reinicio pero si es el vehículo más que agradecido dale nintendo vos podés todas duras de poca broma tío de verdad las puercas a quedar rato por favor o sea quieren que la suba al 6 bueno de hecho al 7 quieren vale a las que no me sirven porque están al 6 que diga 7 vale mucha moneda saldré rico de aquí por favor coche de frac tú puedes vale creo que es vehículo porque estrella vale no por favor frac o navit ya verás el huye vale navit bien nivel 5 gente está potente pues hostias que me queda bueno sabéis que ella ya le doy aunque sea para sacar el vehículo más que nada no de verdad vale otra dodara dios mío cuántas doradas ya verás que me saldrá el piloto y no el vehículo que es lo que no quiero ahora mismo bueno un vehículo nuevo no es el que buscaba pero está bien y frac vale bien hostia es que estoy yendo muy rápido vale bien 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 vale ojito poca broma que si frac se me queda a 3 de 5 oa 4 lo subo vale he tenido mucha suerte en esas tuberías sólo por favor pido el coche de frac es que ya me veo gastando 500 rubíes sólo por por esta tontería vale nintendo tú puedes vale a la flor nativo de verdad todo lo de la puerca me sale vale vale dorada así que por favor que sea vehículo el que busco huesitos estala vale y no el bolido ya verás que es que si bien determinar vale ya la manta bueno pero qué suerte vale de hecho he conseguido todo lo que me faltaba y sólo me quedo por conseguir el coche de frac estoy todavía estoy a tiempo de parar pero es que lo quiero mucho tío me voy a arrepentir muchísimo de esto vale verde nada de verdad si es que soy bobo gente ya me veo arrepintiéndome y llorando tío la puerca o sea no falta en ninguna tubería algo que tenga que ver con la puerca mira esos rubíes como bajan tío si es que para qué hago nada mal a ver por favor vale bolido plata este subacuo auto la verdad ya no sé ni que me ha salido para que mentir la nintendo tú puedes darle chucha vale la puerquilla está de verdad mucho porque yo veo yo vale al papel del nintendo vehículo por favor dónde está el coche de frac no subacuo auto nada de verdad gente es que se viene tremenda robada sabes que voy a reiniciar cada vez que me salga un vehículo creo yo bueno no una más porque no es que mira cómo bajan tío soy bobo gente no me va a salir pues que con los suerte que tengo nueva salir ya verás ya estoy llorando él no hola la esta no bueno sí y no porque o sea me sirve pero y cago a zapo hoy dios vale la tuviera con vamos hostia para que lo salto no porque lo salté que me pasó vamos no te creo a lo conseguí gente dios mío vamos los pibes dale gente se pudo y ahí dos mío si es que para que lo salto nada de verdad soy bobo gente pandillo romántico el vehículo que más he querido desde que ha salido venga para el 5 de una una mentira de hecho lo puedo subir al 4 solo venga subir a subir subir usted es que es guapísimo de verdad es que lo veis hay dorado blanco nada de hora y encima muchas pistas es útil lo potente está guapo creo que es mi vehículo favorito nuevo bueno la verdad no sé hay gente al fin menos mal no han robado y encima acabamos con broche de oro de una tuviera con 3 ms gente no ha sido robada porque bueno de hecho cuánto me ha gastado tenía 1025 no la verdad ni me acuerdo a ver he vaciado una vez luego he hecho la verdad no sé qué he hecho no no sé qué decir gente al final esto no acabó en tragedia creo que he gastado 400 no 400 no debo haber gastado 300 y algo no sé gente tuve suerte el día de hoy y venga a por esta de una nada mentira te imaginas hostia pues buena tubería de hecho las tuvieras han sido muy buenas para qué mentir excepto de una verde todo ha sido todo ha estado muy bien y bueno ojito que a lo mejor nos vemos la semana que viene con la segunda tubería de la semana así que a lo mejor en lo que es otra vez bueno gente iremos dejando esto por aquí la verdad me voy súper contento he conseguido lo que quería que era el vehículo este y además de paso me llevado a un vehículo nuevo que a ver dónde está vale mira es que está guapísimo tío lo quiero subir pero pero es que tengo que subir otras cosas antes o a lo mejor lo hago y que le den a las ligas que se yo vale este vehículo de aquí que pues oye no es que me sirva pero ahí está y luego también he subido de nivel el subacuo auto este la web está y en cuanto a las he conseguido dos nuevas que no está mal así que gente me voy súper contento al final no había robada que bueno entre comillas así que he dicho esto gente si le gustó el vídeo dejen su like que yo lo vea sin dejen aunque sea una por finita y eso es todo nos vemos la semana que viene o no quien sabe a mí mir gente